Muy buenas tardes, esta es Carmen Enid Acevedo, estamos en Bonita Radio y esto es ¿Qué palo es noticia? Y no nos deja de llevar, llegar, no sé ni qué palabra utilizar, extrañar, sorprender, lo que pasa en el Senado y en la Cámara de Representantes con relación a los legisladores y sus fantasmas. Y es que María Milagros Charbonnier, Tata Charbonnier, le dijo hoy al país que no había ningún problema en que ella contratara como consultor a su ex director de oficina en la Cámara de Representantes, a razón de 20 mil dólares mensuales. El 14 de mayo firmaron un contrato que iba a terminar o que termina poco más allá del 30, antes del 30 de junio, porque el 30 de junio termina el año fiscal en Puerto Rico. ¿Y qué palo es noticia? Queremos hacer el análisis del asunto de Tata Charbonnier y Jonathan Alemán desde el punto de vista de lo que es la ley de ética para todos los empleados públicos, menos para los legisladores en la legislatura de Puerto Rico. En este caso, la representante Tata Charbonnier no tuvo que pedirle una dispensa ética porque el reglamento de la Cámara de Representantes dispone que ella no tiene que pedirle ninguna dispensa para contratar un ex empleado suyo. En el gobierno de Puerto Rico, cualquier persona que trabaje como empleado público tiene que esperar dos años o pedirle una dispensa a la Oficina de Ética Gubernamental que hoy todavía dirige Zulma Rosario para entonces poder volver como contratista a su antiguo trabajo. Y es que lo más interesante del asunto es que, ustedes saben que hay un dicho que dice que todas las personas son iguales, y más que un dicho, es una propuesta, es un planteamiento constitucional de la Constitución de Puerto Rico. No hay unos que son más iguales que otros. Los legisladores de Puerto Rico no se ciñen a la ley de ética porque ellos aplican, ellos acuerdan un código de ética legislativo. Por eso es que nosotros vemos que los hostigadores sexuales de la legislatura de Puerto Rico no les pasa como a los hostigadores sexuales que trabajan en agencias como puede ser el Departamento de Educación. Por eso nosotros vemos que hay legisladores que usan droga y no les pasa lo que a cualquier hijo de vecina o vecino, sobrino, hermano y padre suyo pasan en la justicia a través de los procesos judiciales en Puerto Rico. Por eso vemos que esconden financieramente de dónde sacan el dinero, esconden sus finanzas, y vemos que no hay ningún problema, contrario a lo que pasa con cualquier servidor público que tiene que rendir informes a ética, y finalmente puede tener un problema si no cuadra lo que dice su planilla con los salarios y lo que recibe, etc. Así es que yo creo que el ángulo más interesante, además de que es, como me dijo una persona hace un momento, una inmoralidad, que Tata Charbonnier le haya dado 20 mil dólares a este muchacho, que, dicho sea de paso, es el presidente del Comité Municipal de Loíza, y pretende ser alcalde del municipio de Loíza. Además de que es una inmoralidad, plantea lo que siempre hemos dicho aquí, que es lo terrible del momento histórico que está viviendo la política partidista en Puerto Rico. Y es política partidista cuando se someten, y son electos, y se convierten en gobernantes. Es que legislan y favorecen a los de ellos, y a los de ellas. Yo me imagino que la pregunta Tata Charbonnier sería, ¿por qué usted legisla a favor, o por qué usted permite que haya un código de ética que discrimine contra los empleados públicos versus la gente de su partido político que usted lleva a la legislatura? Y yo me imagino que la contestación de ella será, porque la hemos visto en anteriores ocasiones responder de esta manera, a mí me eligieron los PNP. O sea, miren, uno se ríe, una se ríe, pero es así. Hace unos dos o tres días, con relación a la libertad religiosa, Tata Charbonnier le dijo al país que era una promesa a esos constituyentes del fundamentalismo religioso elevar el proyecto de ley, que se convirtiera en una ley en la libertad religiosa y las terapias de conversión. Pues yo me imagino que si le preguntamos, oiga, ¿por qué usted le da 20 mil pesos a este joven que hace solamente menos de seis meses que salió de su oficina y usted lo recluta y le da 20 mil dólares? Pues yo me imagino que ella dirá, pues porque es mi amigo, porque es PNP, igual que yo, porque me va a ayudar a ganar en el área este, porque yo voy a ser candidata a la legislatura del Partido Nuevo Progresista por acumulación, o por el distrito, como ella es acumulación ahora mismo, y me va a ayudar a ganar. Yo me imagino que, mire, sin ningún empacho le contestaría eso a una. Vamos a, antes de seguir, a hablar, o por lo menos a saludar a los compañeros y a compañeras que tenemos aquí. Desi Bonet está activa bien tempranito. Irmita Vivaldi, buenas tardes a todos. Willy Rody, que ya no se pierde uno. Dice, buenas tardes compatriotas, buenas tardes a usted también. Santa Tata, no joda. Dice Irmita Vivaldi. Gladys Vélez, Migdalia Matos, Lourdes Ruiz, desde San Diego, California. Qué bueno que andas por ahí. Carola Guzmán, Sara Benítez, Maribel Medina, maestra del sistema público, que siempre tiene buenas aportaciones. Agradecida de que estés por ahí. Eneida Soto, buenas tardes Bonita Radio. Dios mío, denle la pensión a Tata para que se vaya, por favor, no pierde el tiempo. Elga García, qué bueno, los teléfonos eléctricos están por ahí. Marista Crespo y Brunilda. Bruni, me dejaste, me tiraste bomba ayer. Marilia, y eso que la Junta venía a resolver la corrupción. De la Junta vamos a hablar ya mismo precisamente partiendo del proyecto de la diáspora. Esa gente que no nos olvida y que nos tiene siempre presente. Voy a enseñar algo que me envió la diáspora. Mi gente de Chicago, Marilia, me envió esto. La agradecida de la diáspora y de Marilia, que me trae esto con agua. Hablemos, pues, de la Junta de Control Fiscal. Terminando el asunto, antes de entrar a la Junta de Jonathan Alemán, le dijo a un compañero de radio esta mañana que él no sabe si va a correr. Mire, vaya a jonathanalemán.com a ver si él no va a correr. Vaya a su página de Facebook a ver si él no va a correr. Esta es la propuesta de mentira que este tipo de candidato le tira al país bien temprano antes de las elecciones. Yo no sé lo que está buscando el Partido Nuevo Progresista en el Este. Bueno, obviamente, están buscando ganar como siempre buscan ganar. Ahí está Tata Charbonnier, Jonathan Alemán, arañando siempre en el dinero del pueblo. Pero, sobre todo, en un momento en que Loíza es un municipio dirigido por una popular después de mucho tiempo. Ahí está Julia, la alcaldesa de Loíza, que es una alcaldesa que ganó con los votos del Partido Nuevo Progresista también. ¿Dónde está Naida Venegas Brown? Esa es la gran incógnita. Hoy le salió un fantasma a Tata Charbonnier. Vamos a esperar, porque a mí me da la impresión de que el silencio de Naida Venegas, y no es que está de vacaciones en el Senado de Estados Unidos cogiendo clases de inglés, es que por ahí vienen muchos fantasmas relacionados con. Así es que vamos a esperar la información, pero me da la impresión. Daira, Daira, Amir también está por ahí. Marisa Crepo, saludos a ti. Los saludos son de ambos lados. Vamos a la Junta de Control Fiscal. Mire, mire que la gente en este país critica, que si no son de aquí, que si no nos representan, que dónde estaban antes, que dónde están ahora, con relación a la diáspora. Y ustedes saben que yo privilegio la diáspora por muchas razones, porque yo soy de las que creo que los puertorriqueños sin la diáspora tendríamos serios problemas. Porque aquí en Puerto Rico no nos ponemos de acuerdo, ni siquiera para la cosa más nimia, más superficial, que es quién gana o no gana un concurso de belleza. Nadie, o de los intentos que ha habido en Puerto Rico para enfrentar a la Junta de Control Fiscal, en un momento en que un tribunal apelativo le dijo al presidente de Estados Unidos y al Congreso, los nombramientos son inconstitucionales, en que estamos en el periodo en que eso está ante un tribunal, en este caso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que el presidente, por voz de su departamento de justicia y del procurador general, fueron a decir, no son inconstitucionales, porque si fueran inconstitucionales, también lo fueran todos los gobernadores y gobernadoras que han pasado por Puerto Rico. No nos ponemos de acuerdo, hay un intento de un grupo, que yo no lo minimizo, pero es un intento que, ¿verdad?, tiene un, tiene, ha sido muy vocal en Puerto Rico, y de alguna manera, supuestamente, hay que habilitarlo en Estados Unidos. Pero ha sido tímido lo que desde acá, sobre todo desde los grupos mayoritarios en el país, nosotros todavía no hemos tenido una marcha contra la Junta, y usted podrá decir todo lo que quiera de las marchas, pero caramba, por lo menos algo que nos reúna, ¿verdad?, y que diga, aquí la gente está en contra de la Junta. Eso nunca pasó. En este momento en que está esa coyuntura, puramente legalista, de lo que puede ser la legitimidad de esos nombramientos, la diáspora, específicamente, sobre 50 organizaciones, 60, 60, perdón, 60 organizaciones de la diáspora, entre ellos Boricuos Unidos en la diáspora, Diáspora en Resistencia, Latino Justice, Center for Popular Democracy, etc., etc., le escribieron al Senado de Estados Unidos y le dijeron, miren, lo que la Junta tiene en este momento, esos nombramientos no deberían ser confirmados, ni ir a votación hasta que no haya una vista pública donde se pueda establecer todos los conflictos que aparentemente tienen esos miembros ejerciendo el poder que ejercen hoy sobre el pueblo de Puerto Rico. Y voy a citar, lo más que me gusta de la carta es que va directo al hígado y bien breve. El papel que el Senado puede desempeñar en la supervisión de la confirmación de los miembros de la Junta no puede ser sobreestimado. Durante los últimos dos años, la Junta ha tomado el control de las finanzas de Puerto Rico y ha impulsado medidas que impactarán el desarrollo económico de la isla y la capacidad de los puertorriqueños para permanecer en su tierra natal durante décadas. Me encanta que ponen la puntuación en el asunto de la migración. Los conflictos de intereses que han plagado a los miembros de esta Junta están en récord y plantean serias dudas sobre su capacidad para tomar decisiones basadas en el mejor interés de los puertorriqueños. Esperamos que el Senado pueda entender la importancia de este momento y celebrar audiencias que permitan a los miembros de la Junta rendir cuentas antes de ir a cualquier voto de confirmación. Ese es Julio López Barona, codirector de campañas de dignidad de la comunidad en el Centro para la Democracia Popular. Y cito el próximo párrafo. Desde el momento en que los miembros de la Junta recibieron sus puestos, la comunidad puertorriqueña ha mantenido una estrecha vigilancia sobre las decisiones que se han tomado. Hasta ahora no nos estarían preparando para hacer lo peor. Ellos hablan de fail. Hemos tenido familias en la diáspora y en la isla que han sentido la carga de los acuerdos de reestructuración que llenan los bolsillos de los inversionistas de Wall Street. A medida que la administración vuelve a nominar a los mismos miembros de la Junta, en la medida. Estamos exigiendo una auditoría de su trabajo hasta la fecha. Los candidatos no deben ir a confirmación hasta que no sean públicas las acciones perjudiciales que han realizado en nombre de nuestra comunidad. Este, en este caso, es Luis Ponce Ruiz, cofundador de Boricuas Unidos en la diáspora. ¿Qué más claro que esto? Un esfuerzo que una vez más hacen los miembros de la diáspora, una comunidad de otro Puerto Rico, en Estados Unidos, para que esos miembros que ayer el presidente volvió a enviar a confirmación, yo me imagino que esperando qué va a pasar en el Tribunal Supremo, para entonces, o no tiene tiempo, o ya Luis Fortuño cabildió lo suficiente para que estas mismas patatas sean los confirmados y los nominados a esa Junta de Control Fiscal. ¿Qué más duro que esta petición de decirle, miren, si todos los conflictos están ahí, uno se sentó y emitió bonos, el otro era presidente del Banco Gubernamental de Fomento, en este caso dos, participaron de las movidas, sobre todo en aquella nefasta emisión de bonos de Luis Fortuño, que es el más emisión de bonos que emitió, valga la redundancia, durante un cuatrienio. Pues lo que está diciendo la diáspora es lo que debimos haber pedido aquí nosotros, todos, debimos haber pedido, o por lo menos los representantes suyos, o los miembros de los partidos políticos, a alguien se le debió haber ocurrido, pues no, a la diáspora se le ocurre. Y yo estoy segura que esta carta, que la envía una fuente a Bonitas Radio a través de nuestro programa de la milla, desde la otra orilla, que es el programa de la diáspora que Bonitas Radio tiene desde Chicago. Yo estoy segura que esta carta, cuando más tarde estemos en el flagor de la discusión, la va a traer Nidia Velázquez, la va a traer los diferentes líderes congresistas puertorriqueños, porque es parte de lo que el Partido Demócrata, ¿verdad? Yo siempre digo entre comillas, ha dicho que es importante hacer con relación a la ley promesa, no solamente sobre sus miembros, también sobre las implicaciones y las determinaciones que tienen estos miembros de junta que son todopoderosos con relación a lo que ocurre en Puerto Rico y su presupuesto y su finanza. Así que yo me parece que es el palo de la diáspora hoy. Fue el palo del siglo enviarle esa carta al Senado y que el tiro salga por donde salga. La diáspora está acostumbrada a que los representantes de lo político y los representantes electos en Estados Unidos estén bien pendientes a lo que ellos hacen porque son un grupo de mucha fortaleza. En este momento leí una encuesta hace un rato, unas expresiones de una encuesta en Florida que sobre todo las mujeres en Florida no van a votar por Trump. Yo estoy segura que esto va a ser bien importante. Toda la discusión alrededor de la junta que va a impulsar la diáspora puertorriqueña en ese país. Eneida dice, Francisco Acorta está por ahí, Eneida dice, y muy bien dirigido, yo soy admiradora de la sala de Julia Nazario, de la señora Nazario. Estás hablando de Eloisa, sí, aparentemente está haciendo un súper trabajo. Rodrigo está por ahí tarde, pero seguro. Bueno, yo quiero decir algo sobre el Departamento de Justicia de Puerto Rico y su secretaria Wanda Vázquez Garcet. Wanda Vázquez Garcet hace un anuncio hoy, que yo me imagino que esto fue mediante conferencia de, perdón, mediante comunicado de prensa, que está, anuncia unificar a la voz fiscal en un nuevo centro metropolitano. Miren, el centro metropolitano de investigaciones y denuncias es una creación de aquella secretaría de justicia de Héctor Rivera Cruz. Yo creo que fue en el último año y si no fue en el último año fue inmediatamente el año después cuando Tito Pérez Díaz era secretario de justicia. No es nuevo. Yo espero que haya sido que lo cambiaron de edificio y que ahora lo que está anunciando Wanda Vázquez es que hay un nuevo edificio para el centro. Lo único nuevo y no es tan nuevo porque en la práctica pasaba es que ella alega que se van a unificar las labores de la sala de investigaciones de la, perdón, del Fiscalía de Carolina y del Fiscalía de Bayamón. No es tan nuevo porque en la práctica pasaba. Y yo me cuestiono si es que la secretaria no tiene otra cosa que hacer nada más que mentirle a la gente cuando va a hacer un anuncio porque está bien politiquera. Eso no lo hace un jefe de agencia, eso lo hace un político que dice que va a fundar un barrio un montón abajo ahí en Caimito y ese barrio está súper fundado hace 70 años en Caimito. Eso lo hace un político. La Secretaría de Justicia está trayendo información como la información de la semana pasada con relación a lo, esta súper orden que estaba dando del nuevo protocolo de violencia doméstica cuando ningún nuevo protocolo secretaria si lo que tenía que hacer su fiscal y los fiscales que usted tiene a su cargo es ejercer la función propiamente para atender los casos de violencia doméstica. Nuevo protocolo, volvemos. Un ejercicio de relaciones públicas para tratar de establecer que en el Departamento de Justicia usted tiene todo eso controlado, que venga Dios y lo vea si lo tiene controlado. Así que me parece que volvemos a los ejercicios de relaciones públicas de este gobierno, claro, bastante que le pagan a los oficiales de prensa y a las agencias de publicidad que son los que me imagino que están dirigiendo los esfuerzos para que cada agencia tenga un anuncio de propaganda. Parecería que se conoce muy bien la historia de Goebbels y de la propaganda nazi y la Secretaría de Justicia. Eso con relación a Justicia y la alegada unificación de labores en el Centro Metropolitano de Investigaciones donde anuncia. ¿Usted sabe quién fue una de las primeras personas que dirigió el CEMI? La fiscal Iris Meléndez Vega recientemente fallecida. Eso sí era una gran fiscal y dirigió el CEMI. Así que lo siento por Wanda Vásquez y los anuncios esos que están bastante flojitos. Vamos a hablar brevemente porque esto es una información que me llegó y yo se las voy a dar a ustedes. Ustedes se recordarán que la semana pasada tuvimos esa, el miércoles pasado precisamente, ese cumple, en siete días de haber tenido aquella alegría colectiva de que los proyectos de libertad religiosa y de terapia de conversión fueron retirados por el gobernador de Puerto Rico después que un grupo de artistas entre ellos Calle 13, Ricky Martin, etcétera, fueron bien vocales y le dijeron al gobernador de Puerto Rico en el caso de Calle 13 que que sacara a pasear y y que retirara los proyectos que evidentemente eran piezas discriminatorias contra la comunidad LGBT. en ese interín entre el lunes y el martes sobre todo el martes hubo una discusión bien fuerte con relación a los proyectos y hubo muchas expresiones muchos memes y lo más que llamó la atención a la gente fueron unos billboards que se prepararon que anteriormente estaban ahí aquellos esos billboards que firma Dios te espero en la casa te veo te veo esta noche una cosa así y había uno que decía Tata tenemos que hablar Dios hubo toda una confusión porque como nosotros somos como diría mi un gran amigo la isla meme nosotros realmente no nos contamos las tristezas y las alegrías con un meme la gente tenía dudas porque obviamente empezaron a reproducirse esos mensajes en billboards que aparentemente daban la impresión a través de las redes que no era en Puerto Rico pero si se confirmó que era en Puerto Rico y yo tengo por lo menos dos personas que lo vieron yo no los vi pero si los vieron pero mire lo más interesante de esto es que la persona que publicó esos memes no son memes perdón esos billboards fue nada más y nada menos que el hermano de Pedro Pierluisi ex candidato a la gobernación por lo menos en primaria retante de Ricardo Rosselló a la gobernación ex comisionado residente ex secretario del departamento de justicia del gobierno de Pedro Rosselló Jorge Pierluisi que tiene una compañía que se llama Tactical Media y ustedes me dirán a mi mayoría pero se están matando entre ellos mismos bueno yo creo que en efecto en el partido nuevo progresista hay un gran problema de grupos en este momento no se sabe quién lidera si la gente de los fantasmas entre la legislatura de Puerto Rico el gobernador de Puerto Rico y su cabildero impresionante y mejor dotado Elías Sánchez y Fonte o sea hay una gran pelea entre una base que yo no podría decir que es un que tienen diferencias ideológicas sino diferencias en cómo manejan y quién guisa cómo y quién hace qué entre esos bandos del partido nuevo progresista pero a mí lo más que me llama la atención también es que yo creo que hay gente dentro del partido nuevo progresista y lo vimos con el Consejo Asesor LGBT y Q que a pesar de que están muy metidos en esa organización político-partidista están claro claros de quiénes le están haciendo daño al partido y que pretenden o tienen alguna visión de lo que es discriminatorio contra las comunidades y contra el país todo porque finalmente la gente pensará ay eso es contra la comunidad LGBT no una vez discriminan contra unos discriminan contra todos una vez violentan los derechos humanos de un sector violentan los derechos humanos de todos y todas y yo creo que es importante que empecemos a mirar me decía Marilia ayer esa nevera tiene que ser bien grande porque mira que tú dices que hay que pegarlo en la nevera yo creo que hay que empezar a poner en la nevera quienes están haciendo qué Pedro Pierluisi no ha sido vocal durante la administración de Ricardo Rosselló pero sabemos que sus tentáculos están ahí ahí tiene de presidente de la junta de control fiscal a su cuñado etcétera etcétera o sea hay vinculaciones por algún lado pero también son gente y no olvidemos que Pedro Pierluisi siempre ha sido muy comedido y además de comedido yo creo que es diferente podemos establecer que hay una diferencia entre esos grupos fundamentalistas y esos grupos que han sido muy podemos decir discriminatorios que manejan el fundamentalismo religioso que tienen unas posturas bien conservadoras dentro del partido nuevo progresista que son republicanos primeros que puertorriqueños Pierluisi siempre se ha alejado bastante de eso pero ahí ha estado también toda si se puede llamar de una manera la mancha que le ha precedido con relación a los intereses económicos de su familia con relación a los negocios en el gobierno de Puerto Rico etcétera así es que yo quería darles esa información porque me parece que a Jorge Pierluisi hay que ponerlo por ahí Tactical Media lo logró me parece genial si lo hizo con toda premeditación alevosía y obviamente él es el dueño de Tactical Media yo no pensaría que hay una secretaria o un gerente allí que se atreva a poner una cosa como esa sin que él dé las instrucciones o por lo menos sin que él esté al tanto me pareció genial hay que ver qué es lo que está buscando si es sacar de una vez y por todas ese germen que hay dentro del Partido No Progresista que es un germen bastante conservador y fundamentalista si hay otro grupo que quiere sacarlo todas esas preguntas están por ahí y me parece que son legítimas así es que yo creo que terminamos por hoy con ese con ese análisis y esa información que sepan que vamos a seguir investigando y que tenemos investigaciones pendientes y que lo de Lía Sánchez no se ha acabado pero hay unas cosas que hay que cogerle un poco más con calma y dar con ellas y sobre todo recuerde que si a usted le interesan los contenidos de Bonitas Radio si les parece que estamos haciendo un buen trabajo vaya a la página bonitaradio.net allí puede donar vaya a YouTube suscríbase nos ayuda mucho también que se suscriban en toda la plataforma en los podcasts estamos en iTunes estamos en iVox que puede ir también a suscribirse y a darle likes pero sobre todo a compartir los contenidos de Bonitas Radio a través de todas las redes y todas las plataformas también estamos en Twitter bonita-radio y en Instagram bonitasradio así es que yo los dejo nos vemos mañana porque mañana es otro día y mañana es jueves de hoy el punto eres tú tenemos mucha gente que cogerle puntos no nos dan los días ni las horas éxito hasta mañana hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video